Esto es la palabra en voz. Les habla el Padre Gonzalo Esteves de la Arquidiócesis de Montevideo. Hoy meditamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en su capítulo 11, versículos 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos comenzar la reflexión de este día sin darle gracias a Dios por nuestro arzobispo, Monseñor Daniel Esturla, Cardenal Arzobispo de Montevideo, en el día de su aniversario de ordenación episcopal. Damos gracias por él, rezamos por él, y a Dios le pedimos que lo siga sosteniendo, animando y alentando en su pastoreo. El Evangelio hoy nos invita a preguntarnos si nosotros también somos una generación malvada, como aquella que pedía a Jesús signos. Si nosotros también somos una generación incrédula, una generación incapaz de aceptar el modo en que Dios quiere comunicárselos, un Dios que ha elegido hacerse uno de nosotros, un Dios que ha elegido compartir nuestra vida, hacer nuestras alegrías las suyas, hacer nuestros dolores los suyos, hacer de todo lo cotidiano, una manifestación de su presencia amorosa, de su cercanía, de su deseo de unirse tan íntimamente a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pueda unirse íntimamente a él y participar de su propia vida. Pero para esto hay que aceptar la pedagogía de Dios, y la pedagogía de Dios es la pedagogía de la sencillez cotidiana, es la pedagogía de una palabra que nos interpela, pero que no necesariamente nos asombra. Palabra que no siempre está cargada de gestos extraordinarios, de acontecimientos maravillosos. Una palabra que, como a Jesús le gustó, nos habla de semilla sembrada, de oveja perdida, que nos habla de la realidad cotidiana, de aquellos que se ganan el pan con el sudor de su frente, de aquellos que educan a sus hijos, de aquellos que día a día tratan de dar lo mejor de sí mismos para vivir una vida profundamente humana, y por eso también una vida profundamente divina. Eso es lo que les costaba entender a aquella generación. Ellos querían que de alguna manera lo que venía de Dios fuese raro, fuera distinto a lo cotidiano, y se encontraban con un hombre, Jesucristo, hablándoles con sus palabras, hablándoles de las realidades de su vida cotidiana, hablándoles de cómo, en cada una de esas pequeñas cosas de todos los días, Dios estaba, Dios está, dando vida, haciendo nuevas todas las cosas, dándonos fuerza, dándonos esperanza, permitiéndonos levantarnos cada vez que tropezamos, ayudándonos a dar un paso más cuando parece que nos han vaciado de todas las fuerzas, y sin embargo, allí estamos, capaces, un día y otro, de dar un paso más. Porque Él está con nosotros, porque Él nos acompaña, porque Su Palabra nos sostiene, porque la ternura de Su Eucaristía nos alimenta, porque la mano compasiva de Su perdón se manifiesta en el Sacramento de la Reconciliación, porque vivimos profundas experiencias de fraternidad cada vez que nos encontramos con nuestros hermanos de comunidad parroquial, en nuestros movimientos, en nuestras actividades eclesiales, para compartir la fe y la oración, para celebrar juntos. Qué hermoso que es saber que la Palabra nos sostiene, en todo, en lo de todos los días, en lo pequeño, allí donde Jesús quiere hablarnos al corazón, allí donde Jesús quiere ser para nosotros fuente de paz y de vida. Que a todos nos bendiga, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Dios que escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, con tu Dios. Es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, con tu Dios. Es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Con tu Dios.